El señor diputado Facundo Garretón Tiene la palabra el señor diputado Facundo Garretón. Muchas gracias, presidente. Estamos ante una de las leyes quizás más relevantes para el futuro de Argentina, porque estamos justamente en el cambio de un paradigma mundial. Estamos hoy ante la presencia de lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Y como todo proceso de aceleración de la evolución, una revolución tiene factores que generan impacto a gran escala y Argentina tiene que estar a la altura de esas circunstancias. Cuando uno analiza lo que pasó en la primera revolución industrial, cuando apareció la máquina de vapor o la producción mecánica, aproximadamente en 1760, el aumento del PBI creció entre 8 y 9 veces en países desarrollados. Obviamente dejó gente desplazada también. Lo mismo pasó con la segunda revolución industrial, con la división del trabajo, la producción en masa y todo lo que está relacionado a esos procesos de automatización, que también el PBI se duplicó en las economías desarrolladas. La tercera revolución industrial, con la aparición de la electrónica, las computadoras, la automatización de procesos, también hizo que se duplique el PBI en economías desarrolladas. Ahora, justamente, estamos ante algo que no sabemos el impacto que va a tener en la economía mundial. Justamente por eso la importancia realmente de que Argentina esté preparada y este tipo de leyes prepara a Argentina para estos grandes desafíos. Hoy la tecnología digital, que crece exponencialmente, integrada al mundo físico, hace que se produzcan fenómenos que todavía no entendemos bien cómo va a impactar. La aparición del Big Data con la capacidad del procesamiento hace justamente que aparezca tecnología como la inteligencia artificial, que impacta en absolutamente todos los órdenes de nuestras vidas. Y eso, combinado con lo que es la robótica o la biotecnología, la nanotecnología, sumado a lo que es la genómica de la nueva generación, tecnología como CRISPR y todo ese tipo de cosas, impacta justamente en el futuro de nuestro país. Por eso, desarrollando todo este tipo de iniciativas y proyectos de leyes que contemple justamente lo que es la economía basada en el conocimiento, de empresas basadas en el conocimiento, va a permitir que Argentina esté a la altura de las circunstancias de estos nuevos desafíos. Hoy el principal objetivo de esta ley está relacionada también a la generación de trabajo y a la generación de divisas. Cuando uno analiza la ley se da cuenta que es una ley que abarca distintas industrias de alguna forma transversal y también es una ley muy federal. Cuando uno analiza lo que está pasando en distintas ciudades de nuestro país, en distintas provincias, ve que es lo que más está creciendo y es donde mayor oportunidad tiene hoy la Argentina. Darle beneficios fiscales a actividades de la economía y del conocimiento sin duda va a contribuir al desarrollo de nuestro país, no solamente en la industria del software, internet de las cosas, inteligencia artificial, biotecnología, producción agroespecial, robótica, big data, producción audiovisual. Y el impacto que va a generar esto es realmente relevante. Cuando uno analiza este tipo de iniciativas y ve el impacto que puede tener al año 2030, tres indicadores que son claves. La generación de empleo, pasar de 935.000 empleos a 1.4 millones entre empleo registrado e independiente. Esta ley está orientada a eso, a la generación de empleo por un lado. Pero por otro lado también las exportaciones. Cuando uno analiza cómo se están exportando servicios basados en el conocimiento y vemos que podemos pasar de los 6.000 millones de dólares que hoy se están exportando a los 17.000 millones de dólares en el 2030, claramente vemos que estamos orientando con este tipo de leyes al futuro de la Argentina. Lo mismo con el superávit externo. Pasar de 2.700 millones de dólares a 12.300 millones de dólares antes del 2030, sin duda está orientado a lo que queremos como país. Finalizando, estoy convencido que este tipo de leyes permite a Argentina estar lista para los nuevos desafíos que se vienen dando en esta denominada Cuarta Revolución Industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Garretón.